Mi nombre es Daniel Elbrillo, paciente renal, duré ocho años y medio de diálisis, gracias a Dios, soy de las plantas hace tres meses, y por medio de amantirio, que fue mi hermana, me regaló mal el priñón. Es muy importante porque les doy la cantidad de vida, el 100%. Fue una emoción inmensa, después de ocho años y medio que estuve en diálisis, y eso que hacía ocho años y medio que tampoco orinaban, fue una emoción inmensa y volvieron a resumir. Invito a todas las personas a hablar para que puedan ayudar a muchos de ellos en diálisis. ¡Sigan los seres de nuestros seres! ¡Sigan los 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 seres!